Hola amigos, soy Suso de Veiga. Les voy a mostrar un riego a gota a gota por hilo que he preparado aquí para unas plantas para ahora de cara a las vacaciones. Temporal, de verano, puede estar todo el año, mantiene las flores o los árboles húmedos a gota a gota y les muestro como que es una cosa muy sencilla, por ejemplo, esta garrafa o algo otra parecida, puede ser un barriño también, pero esto quema su tapa y tiene incluso aquí dentro un grifo flotador, pues si se llena, pues para, no se rama la. También es conveniente que la toma de agua esté más o menos aproximada porque, claro, hay sitios que hay mucha presión y puede saltarse la manguera o reventar por algún sitio y, claro, estar de vacaciones por ahí fuera, pues no se puede saber. Y esto, pues consiste en que haces unos agujeros en el barreño o en la garrafa y metes unos hilos, por ejemplo, este es de algodón y, bueno, una manguera o lo lleva allí al olivo. Este es un olivo. Este es un olivo. Y este, por ejemplo, es de lana, que va muy bien la lana, pues gotea muy continuo, muy bien. Y este ya cae ahí dentro del macetón y, bueno, esto, pues es un árbol, pues que ya llevo aquí unos años y algún año incluso se ha secado en las vacaciones. Y este año pasado he echado solamente dos o tres limones, pero este año ya tiene muchísimos. Por ejemplo, hay aquí algunos ya grandes, van creciendo. Por ejemplo, aquí hay algunos ya más grandes. Estos, pues, ya son grandecitos. Y tienen muchos. Es una cosa, pues, sencilla. En caso de querer poner, regar varias, pues, todas tendrían que tener una manguera. Es muy sencillo hacer unos agujeros en el barreño y meter un hilo y conducirlo a donde esté a la maceta. Y, bueno, pues es una cosa muy sencilla. Espero que esto les sea servicial y un saludo. Hasta luego. ¡Gracias!